Amén, poderoso Dios, amén. Primero de Trenes, capítulo 19, tenemos considerado el versículo 19 y el 20. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia que tiene el manto puesto dice, partiendo él de allí, halló a quién? Amén, hijo de Zafat, que alaba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en poterías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre. ¿A quién? Y a mi madre. Luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Te puedes sentar? Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué me pides permiso? ¿Qué te he hecho yo? Yo no he hablado. Gloria al nombre del Señor. Yo no te profeticé nada. Yo no soy profeta. Porque no hay profeta con honra en su propia casa, en su propia tierra, en su propia iglesia. No hay profeta con honra. Pero tengo noticias para usted, gloria al nombre del Señor, que yo estoy viendo cosas que Dios va a hacer. Dios me está hablando de cosas que Dios va a hacer. Y a veces la cogemos con el profeta. ¿Y quién se cree el profeta? ¿Cómo? Profeta no habló. Gloria al nombre del Señor. El que habló primero fue Dios. Y después que Dios habló, entonces Elías comenzó a hablar, gloria al nombre del Señor, con Eliseo. Pero lo primero que le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué yo te he hecho? ¿Qué yo te hice? ¿Qué te dije? Yo no he hablado, gloria al nombre del Señor. Lo único que hice fue que te visité en tu trabajo. Y hay gente que Dios se le va a meter en su trabajo. Ay, levante a su mano y eso nunca es serio. Yo dije que hay gente que Dios lo va a visitar en su trabajo. Porque quieren el trabajo primero que a Dios. Hay gente que Dios lo va a visitar en el cuarto. Gloria al nombre del Señor. Cuando estén en la cama. Porque para ellos el sueño. Es primero que a Dios. El descanso es primero que a Dios. Porque el que trabaja, alaba, trabaja. Pero hay hombres que no trabajan. Yo no te estoy diciendo que no trabaje. Alaba. Pero si tú te estoy diciendo que trabaje. Gloria al nombre del Señor. Porque el hombre que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Gloria al nombre del Señor. Y que muchos hombres hay en el Evangelio que no trabajan. Gloria al nombre del Señor. Que no proveen para su casa. Que no proveen para su iglesia. Levante su mano y adorre a Dios en esta hora. Y si usted trabaja y no provee para su iglesia. Usted es peor que el que no trabaja. Yo puedo predicar. ¿Me dan permiso? Sin que se abuelven ni que se vayan de la iglesia. Gloria. Le doy un permiso. Gloria al nombre de Jehová en esta hora. Le doy un permiso. Le doy un permiso. Porque ni un profeta común está ni en el concilio. Donde Dios planta uno. Ni en tu propia familia. Gloria al nombre del Señor en esta hora. ¿Qué yo te he hecho? Yo no te he hecho nada hasta el final. ¿Verdad? O la mitad del mensaje. ¿Qué te ha hecho el pastor? ¿Qué te hizo Antonio Ete y que te fuiste este bebé con la profecía que te ha? Él lo único que te dijo fue que Dios te va a castigar porque estás pecando delideradamente. Gloria al nombre del Señor. Eso fue lo único que te dijo. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Yo quiero hablar de Elías. De ese hombre que unió al pueblo de Israel. Porque el pueblo se encontraba en idolatría, en paganismo, en fornicación. Gloria al nombre del Señor. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo idólatra. Un pueblo fornicario. Y la iglesia de hoy en día también es una iglesia que idólatan y fornicaria. Levanta su mano y adora a Dios en esta hora. De ahí espíritus de adulterio que se están moviendo.